Rutina super completa de solo 10 minutos para aplanar abdomen y reducir cintura. Los pueden hacer tanto principiantes como avanzados porque voy a dar dos versiones de cada ejercicio. Venga, primer ejercicio. Nos cogemos los muslos, piernas dobladas y vamos bajando, hundiendo el abdomen todo el rato. Cada uno baja lo que puede. Si eres principiante baja muy poquito, si eres avanzado puedes bajar bastante hasta casi apoyar la zona lumbar. Y para hacerlo más difícil suelta las manos si quieres. Venga, mantén el abdomen super apretado todo el rato, sobre todo al bajar. Y fuerza por bajar cada vez un poquito más. Vamos, 9, 10, 11 y 12. El siguiente ejercicio es muy original y trabaja un montón. Los avanzados bajan mucho y los principiantes muy poquito. Piernas dobladas, estiro y bajo. Doblo al subir, estiro al bajar. Mira el movimiento que hago con los brazos. Hunde el abdomen al bajar el cuerpo hacia atrás. Venga, si no puedes bajar mucho, baja muy poquito lo que tú puedas. Si eres avanzado puedes incluso bajar apoyando la zona lumbar. Venga, sigue apretando el abdomen al bajar. Aprieta fuerte. Fíjate como me quedo un segundo en la posición baja para hacerlo más difícil. 9, 10, 11 y 12. Venga, en el siguiente ejercicio trabajamos a tope en la cintura. Iremos girando el cuerpo a un lado y al otro y tocaremos el suelo con la mano. Venga, empezamos. Principiantes, te sujetas de la pierna, giras el cuerpo y bajas muy poquito. La mano se aleja muy poquito del glúteo. Avanzados, no te agarres de la pierna al bajar. Mira como hago yo aquí ahora. Y baja todo lo que puedas. Venga, esa mano bien atrás, bien alejada del glúteo. Vamos 10, 11, 12, 13 y 14. Siguiente ejercicio, trabajamos a tope el abdomen bajo. Nos apoyamos en los antebrazos, piernas dobladas y las subes todo lo que puedas. Brazos bien apoyados y venga arriba. Hunde a tope, aprieta al máximo el abdomen bajo al subir las piernas. Para avanzados puedes hacerlo con las piernas estiradas en lugar de dobladas. 9, 10, 11 y 12. Bueno, ahora bajamos sobre la colchoneta para hacer el siguiente ejercicio que trabaja a tope el abdomen alto. Empezamos con los brazos estirados atrás. Y venga, sube hasta tocar rodillas. Para avanzados, eleva los homóplatos del suelo como hago yo. Principiantes, no subas tanto y toca los muslos en lugar de las rodillas. Venga, al subir hunde el abdomen, aprieta fuerte. 7, 7, 8, 9 y 10. El siguiente ejercicio es parecido. Brazos estirados, piernas dobladas al pecho. Lo que haremos es que las piernas bajan y tocan el suelo. Sube el cuerpo y toca el suelo también. Venga, arriba. Pies al suelo, manos al suelo. Hunde el abdomen a tope al elevar el cuerpo. Aprieta fuerte. Sube todo lo que puedas. Si eres avanzado, sube al máximo. Si eres principiante, sube poquito. Y si no llegas a tocar el suelo al ser principiante, no pasa nada. No lo toques. Vamos, 7, 8, 9 y 10. Venga, en el siguiente trabajamos al máximo el abdomen bajo. Empezamos poniendo las manos debajo de los glúteos. Las piernas están dobladas en el pecho y lo que hago es... Y venga, empezamos estirando piernas. Doblo y elevo glúteos. Hunde el abdomen bajo al subir los glúteos. Aprieta fuerte para subir bastante esos glúteos. Y te estás un segundito arriba, forzando. Los principiantes, no hace falta que subáis mucho los glúteos. Sube un poquito solo. Avanzado, sube bastante. Y mantente arriba uno o dos segundos. Venga, nueve. 10, 11, y 12. Venga, siguiente ejercicio trabaja muchísimo el abdomen alto. La parte superior del abdomen. Estira piernas. Los brazos se van hacia atrás. Lo que hago es coger los muslos y subir un poquito apretando a tope el abdomen. Húndelo a tope. Bajo, estiro brazos. Arriba, cojo muslos y me ayudo estirando de los muslos para subir todo lo que puedo. Cada uno que suba lo que pueda, no hay problema. Avanzados, no te cojas de los muslos. Hazlo como hago yo aquí ahora. No te cojas de los muslos para subir. Te quedas un segundo en la posición alta apretando el abdomen y baja despacio. No te dejes caer al bajar. Vamos, nueve. 10, 11, y 12. En el último sube del todo y nos sentamos. Si no has podido subir así como yo, sube agarrándote los muslos. Bueno, ahora vamos a trabajar a tope la cintura. Las manos por detrás, brazos doblados y me apoyo. Y vamos a ir girando cintura a un lado y al otro, apoyando rodillas a un lado y al otro. La cintura la mantengo apretada en todo su contorno con todas mis fuerzas. Aprieta fuerte como si te estrecharas un cinturón muy estrechito. Aprieta fuerte todo el rato. Venga, y baja las piernas. La opción para avanzados es hacerlo con las piernas estiradas. Venga, 11, 12, 13 y 14. Siguiente ejercicio, trabaja a tope, abdomen alto y bajo. Es muy original, fíjate en cómo lo hago yo. Apoya las manos por detrás, brazos un pelín doblados, piernas dobladas. Subo y estiro piernas. Bajo, doblo, subo, estiro. Cada uno baja lo que puede. Contra más baja es más difícil. Venga, al subir, estira las piernas y te da el impulso para subir. Aprieta bien fuerte el abdomen, sobre todo cuando subas. Para hacerlo más avanzado, mira, apoya antebrazos y no manos. Y baja bastante el cuerpo. Hunda el abdomen a tope al subir, tienes que hacer mucha fuerza al subir. Si ves que te cuesta mucho subir, baja muy poco hacia atrás. Cada uno lo que pueda. 10, 11 y 12. Venga, que nos vamos con el último ejercicio del vídeo, que es una plancha. Trata de mantenerla 30 segundos. Principiantes, mantén las rodillas dobladas, avanzados arriba. Mantén el abdomen y los glúteos contraídos, que no baje el abdomen. Venga, no dejes caerte sobre el suelo, el abdomen bien alto, bien apretado. Venga, un poquito más, mantén apretado el abdomen, aguanta un poquito. Solo un poquito más. Y ya lo tenemos. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, por favor, compartidlo en vuestras redes sociales, que eso me ayuda muchísimo. Un besazo y hasta muy pronto.